Preparación del rollo de carne especial. En un bowl mezclamos la carne molida de res y de cerdo. Añadimos pasta de ajo al gusto, polvo de bizcocho, dos huevos, salsa periyaki, una cucharada pequeña de sal, pimienta en polvo y mezclamos. Agregamos nuevamente polvo de bizcocho poco a poco hasta obtener la consistencia adecuada. Para el relleno, sofreímos julianas de pimentón, tocineta y procedemos a extender papel chicle en la tabla. Añadimos trozos de carne de cerdo al sofrito, extendemos la carne molida sobre el papel, ponemos una capa de hojas de albahaca, agregamos la mezcla del pimentón, la carne, la tocineta, zanahoria en cuadritos previamente cocidos, lonjas de queso mozzarella, láminas de huevo cocido, enrollamos y envolvemos en el papel chicle. Luego lo llevamos a cocinar en agua hirviendo durante 15 minutos. Lo retiramos y cuando esté listo, lo dejamos enfriar. Para acompañar, sofreímos arroz y agregamos cilantro y nueces. Para la salsa, donde teníamos la mezcla del pimentón, agregamos crema de leche, una copa de vino tinto, cebolla roja cortada en cuadritos, sal, pimienta y dejamos que espese. Finalmente, servimos las porciones de rollo, bañamos con la salsa y acompañamos con el arroz y sobre él ponemos tomate cortado en cuadritos.